No es un cuento. Luna llena. Es jueves santo. Marcará el reloj las doce. Así empezaré este cuento. Sin poder romper la hora, sin tener ningún encuentro. Nos importa la cuadrilla, los amigos, la familia. Esos encuentros y abrazos que hasta ahora podíamos dar. En cualquiera de los pueblos y que nos hacen llorar. En Calanda no es el día, que la rompida es el viernes. Y en Alcañiz no se rompe, porque se escucha el silencio. El silencio de su banda que nadie podrá escuchar. Silencio que somos todos, tambores, bombos, cornetas, y todos se apagarán. Oiremos sus redobles, pero nada será igual. Alcoriza sin pasión. Híjar sin despertadores. Albalate sin redobles. Y al final, sábado santo en la Puebla sin cese tradicional. Ni en Urrea, alabarderos. Ni en Sanpera, bajamiento. Ni calvarios, ni pregones. Ni en tierros, ni tren tambor. Alcañiz sin palometas. Calanda sin putuntunes. Ni bajará por Andorra, su Cristo de los tambores. No sé si esto lo he soñado o será realidad. Pero me despierto y veo que esta es la pura verdad. Espero al año que viene para podernos decir, cuando todo haya pasado, que, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!